Una vez más en el canal quiero recomendar el nuevo material de Amazing Bandido, recién el día de ayer lanzó un videoclip para el track número 10 de su álbum No Playback. Es un excelente material, la producción es de lo mejor, así que por favor vayan a la descripción y denle click al enlace para que puedan escucharlo. Les recuerdo que voy a saludar a toda la gente que vaya y deja un comentario con el hashtag CajaMusical. Así que por ahí los espero y a continuación les dejo un pequeño fragmento del tema. Easy kill up, bici, aprendí a rapear mejor que andar en bici, y si no hubiera hecho un apocalipsis, el mundo me odia, me abraza en su crisis, mi pistol time crisis, mi sex de piscis, escribiendo una sinopsis a través de mi iris. Lo primero que les quiero contar es que Duki no se engañó a todos. ¡No! 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 Les voy a decir por qué. Hace unos días Duki alzó una publicación en Twitter donde nos dijo que su próximo tema se llama Fortnite, y aclaró que no existe ningún adelanto filtrado ni nada por el estilo. Entonces, hace poco, un suscriptor me contactó y me envió un pequeño video donde se puede escuchar de fondo un tema que curiosamente dice Fortnite. Lo más probable es que este tema sea el mismo del que Duki nos habló. No creo que sea solo coincidencia, así que estamos un 70% seguros de que Duki ya mostró adelantos de este tema, y ahora que lo pienso tal vez exagere mucho en el título de este video, pero igual de alguna manera tenía que atraerlos aquí. Luego también les cuento que bajaron Shorty de YouTube el último tema de Yon Si, esto debido a un reclamo por derechos de autor. Ya pasó una vez con C90, así que esa es la segunda ocasión que le bajan un tema a Yon Si por copyright. Ahora se preguntarán, ¿pero qué diablos o por qué chingas le bajan los temas? Pasa que Yon Si desde antes se viene montando sobre beats que se suben a YouTube, o sea, él descarga cualquier base que se encuentra y que le gusta, y al parecer no habla con el beatmaker para poder utilizar el material sin ningún problema. Esto claramente va contra los derechos de autor, así que el productor está en todo su derecho de poder eliminar el tema que se subió sin su consentimiento. Así que ahora Yon Si está arreglando ese problema para que Shorty pueda volver a estar disponible en YouTube. Luego por otro lado les cuento que Mesita y Duki revelaron que tienen un tema juntos. Esto es demasiado bueno ya que Mesita la está rompiendo con todo, está sacando excelente material y se está manejando de la mejor manera. Ya vimos que con o sin colaboraciones está demostrando mucho potencial. Ahora con este junte Mesita tiene la oportunidad de demostrar una vez más que vino para comerse todo. Así que nada, me gustaría saber quién de ustedes está esperando esta tremenda colaboración y a continuación les dejo un poco de lo que será. Por último también les cuento que Yacho reveló que Echo será parte de su sesión número 2. Ya vimos que la primera quedó excelente, así que para esta nueva sesión las expectativas son demasiado altas. Aparte es una buena oportunidad para Echo ya que en estos últimos días lo hemos visto muy inactivo. Así que se espera algo demasiado bueno. Así que nada, de mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, lávense las manos y disfruten de su cuarentena quedándose en casa. No salgan.